Yo pensé que el agua no existía, que de mí ya se había olvidado La vida que vivo en el alma iba sana, que en las cosas perdido por ti Nunca malas podría sentir, que era un sueño imposible encontrarme con alguien así Llegaste a mí, tanta vida para dar y descubrí, todo lo hermoso que es amar Llegaste a mí, con tanto amor para brindar y comprendí, valió la fe Esperaba por ti, por tu forma de querer y tu manera de llamar A mí, tú, llegaste a mí Yo creí que el amor era un mito, un tesoro perdido en el mar Esa vida que ves que llevaba, no iba a cambiar Pero ahora que me detengo aquí, me di cuenta que nada es verdad El amor cuando está para un jardín llegar Llegaste a mí, con tanta vida para dar y descubrí, todo lo hermoso que es amar Llegaste a mí, con tanta vida para dar y comprendí, que valió la fe Esperaba por ti, por tu forma de querer y tu manera de llamar Amor, llegaste a mí, llegaste a mí Amor, llegaste a mí, 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 llegaste a